Hola, ¿qué tal? Lunes, lunes de Por Amor a México. Hay cosas que se pueden hacer por obligación, por gusto, por convicción. Nosotros realizamos este programa por honor, maestra, porque la vida nos brindó ese honor de hacer cosas por amor a este hermoso país, para preservar, promover y difundir su portentosa cultura que nos da identidad y brillo en todo el mundo. Para mí es un honor presentar también a mi querida maestra Edna Hernández, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues aquí estamos en Por Amor a México, cuarta temporada desde el mismísimo Ombligo del Mundo. Claro que sí. Y hablando de honores, pues el día de hoy vamos a ver cómo se hacen las cosas también por instinto. ¿Con quién, maestra? Con Instinto Serrano. Que nos acompañan aquí. Bravo, maestros. Gracias por venir. A este es su programa, este es su escenario. ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy? ¿Qué les espera a los televidentes? Claro que sí, vamos a llevar lo mejor del repertorio de sus amigos, Instinto Serrano. Ojalá sea el agrado de todos ustedes. Perfectamente, pues, ¿qué les parece si menos charla y más acción? Maestra, ¿quieres venir a bailar? Vamos a bailar. Vamos a bailar con la primera. ¡Cantando el gustito! Cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba. Cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba. Cantando el gustito estaba, cuando me quedé dormido. Mi mamá me despertaba y yo me hacía desentendido, para ver si me dejaba otro rayito contigo. Cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba, cuando me quedé dormido. Cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba, cuando me quedé dormido. Soy un herrabundo que ando, lejos de la tierra mía, lejos de la tierra mía. Soy un herrabundo que ando. Tanto su vez estudiando, entre penas y alegrías, entre penas y alegrías. Estoy triste, pero no llorando. En un pozo muy profundo de celos me estaba ahogando, en un pozo muy profundo. Y en un pozo muy profundo de celos me estaba ahogando, en un pozo muy profundo. Que solito me confundo de ver lo que está pasando. Por una ingrata del mundo, la vida me están quitando. En un pozo muy profundo de celos me estaba ahogando, en un pozo muy profundo. Antes de empezar, maestro, platíquenos un poquito al público. Vamos a escuchar gustos, sones, ¿qué más vamos a escuchar? Claro que sí, de todo. Traemos este huapango huasteco, por ahí unas cumbiositas, algún homenaje que vamos a hacer al último. Y unas norteñitas para que se pongan a bailar como ustedes quieran. Maestros, fíjense que estamos teniendo una dinámica, ahora que estamos otra vez en eso de quédate en casa y que no hemos tenido oportunidad de asistir a los conciertos, tenemos una dinámica aquí como para tratar de emular y sentirnos en ese ambiente que esperemos pronto podemos regresar a vivir, que consiste en tocar dos temas pegaditos. ¿Qué les parece para no estar interrumpiendo el baile y disfrutar duro en casa como se debe? ¿Qué les parece? Perfecto, entonces nos vamos a ir por ahí con un popurrí de puro zapateadito que tenemos preparado especialmente para ustedes y para el público que nos ven en casa. Esta es su casa, maestros. Maestra. Vamos a zapatear, maestro. Por amor a México. Nada más. Vamos zapateando, vamos zapateando. Vamos zapateando, vamos zapateando. Y esto es el estilo El instinto Cérralo El instinto Pues seguimos, seguimos con más música Este es el estilo original de nuestros amigos de siempre Instinto Serrano con mucho cariño A todas las redes sociales Y vamos con este zapateado y listo Y más o menos El fronterizo compadre Y suéltala Y más o menos 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 Pulando en Nueva York compadre Y arremándale Y más o menos 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 Con distinto serrano Ahí en la frontera de Venezuela hay una niñecita Es chiquita y bonita que es tan solita nadie la consuela Ahí en la frontera de Venezuela hay una niñecita Es chiquita y bonita que es tan solita nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di que así, yo le di que así Que mi tierra mexicana una venezolana también puede ser feliz Música Cuando me venía por mi despedida yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, mindita mía Cuando me venía por mi despedida yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, mindita mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Que mi tierra mexicana una venezolana también puede ser feliz Se va y se va Gracias, gracias Gracias a los que están aquí presentes y a los que nos están viendo desde sus casitas Esto es el proyecto Instinto Serrano Especialmente y con mucho cariño para todos ustedes Ojalá, ojalá que lo estén, lo estén viviendo y lo estén disfrutando Así como nosotros lo estamos sintiendo aquí con ustedes Así que vamos a continuar con música bonita Compadrito por ahí teníamos dentro de, de la lista pues El cielito lindo Vamos a llevar esto bonito guapango Compadrito no sé A menos de que ustedes digan otra cosa Nos seguimos con la música y esto es Instinto Serrano La música y esto es Instinto Serrano De domingo en domingo te vengo a ver, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo para volver Para volver, para volver Yo bien quisiera que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera ¡Muera, cielito lindo! Hay cosas en la vida que son tan bellas, que son tan bellas Llamar a la mujer, cielito lindo y es una de ellas Y hay cosas en la vida que son tan bellas, que son tan bellas Llamar a la mujer, cielito lindo y es una de ellas Es una de ellas, es una de ellas, yo soy testigo Porque después de Dios, cielito lindo y es una de ellas Porque después de Dios, cielito lindo por ellas vivo Música Niña, son mis deberes, son mis deberes que así lo entiendan Cásate con un viejo, que tenga bienes, que así lo entiendan Cásate con un viejo, que tenga bienes, que así lo entiendan Y te mantenga, y te mantenga, si así lo quieres Cásate con un joven, que te maltrate y tú lo mantienes Música Música Dicen que en el amor, que en el amor ya no hay pecado Porque nuestro señor, cielito lindo lo ha perdonado Dicen que en el amor, que en el amor ya no hay pecado Porque nuestro señor, cielito lindo lo ha perdonado Lo ha perdonado, lo ha perdonado y es buena idea Y así podré creer el cielito lindo y a cuantas veas Gracias, gracias por ahí quedó el cielito lindo El cielito lindo en este día Que de verdad hay un cielo lindo aquí en la Ciudad de México, ¿no maestra? Claro que sí, un cielo lindo y lluvioso Así es que estamos listos para seguir esta tarde Con los guapangos, con los zapateados, con las norteñas Más bonitas que nos trae ¿Quién? Instinto Serrano Pues maestros agradecemos su generosidad Porque muchas personas efectivamente siguen sin poder salir de casa Siguen sin poder trabajar, asistir a conciertos Y este programa lo hacemos con todo nuestro cariño para ustedes O tan solo la gente que está en Estados Unidos, ¿no? Que extraña este movimiento cultural Que también es llevado gracias a Scorpio Records y Titanio Records A la Unión Americana Y que muy pronto reanudaremos actividades Claro que sí, también, por supuesto, la comunidad huapanguera De la huasteca chilanga La comunidad serrana chilanga También ya está pidiendo sus eventos Y qué mejor que en este momento de repunte de COVID-19 Podamos tener directamente en nuestros hogares La calidad de música que nos trae Instinto Serrano Así es que súbanle el volumen Prendanle, acomódense, pónganse sus zapatos Y disfruten de este concierto Titanio La música también es medicina para el alma, maestros Entonces en estos momentos difíciles Aquí los estamos acompañando Vamos a hacer un paréntesis para saludar a Gabriela Ortiz Buenas tardes, lindas canciones Y un saludo Ahí están las bendiciones, maestros, que les llegan Que esperamos que se les multipliquen de verdad en su vida, maestros José Miguel Icona Lozano Saludos desde la CTM El Risco Aquí en la Ciudad de México Carmen BC Saludo para el trío Instinto Serrano En especial para Eric De parte de su esposa Órale, un saludote también para ella Es Carmín, entonces Fabiola Reyes Un trío huasteco se distingue Por la manera en la que transmite su música A través de sus instrumentos No cabe duda Que Instinto Serrano Logra llegar al corazón De quienes los escuchan Saludos y mucho éxito De Fabiola Reyes Saluditos, saluditos A los que están reportando Claro que sí También Javier Parra de Tío Guajolote Nos está mandando sus saludos Y Sergio Oros También nos está Ya llenando la pantalla De corazones De corazones y de vivas Por esta música mexicana Vamos a dar paso a la música Maestros ¿Les parece? ¿Qué nos vamos? Claro que sí Vamos a complazar Bueno, vamos a llevar un temita Que se grabara ya hace un año Como Instinto Serrano Esto es un temita Para todos aquellos Que sufren de dolor En especial En especial las mujeres Aquellas chicas Que llevan un dolor Y que de repente Se encuentran Alguien en el camino Inesperado Y que empieza a ver Una ilusión Esto dice llamarse La muchacha De los ojos tristes Y suéltala compadre Aún otro La couldas ¿Vale? De los ojos tristes En Pour a a a a a a A a Penita Cuidita 1 4 Le Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo Ni una pena llena, que llega a mi alma, te hace cariño La muchacha de los ojos tristes, vive sola, necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes, ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría, con mis besos y mi gran amor Chiquitita Y no sufras Ni su nombre conozco, y ya quiero volver, a encontrarme en las olas Y en sus ojos de otoño, dormir poco a poco, olvidando las olas Yo pretendo saber, porque extraña razón, hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr, con ternura y amor, ver sus ojos felices La muchacha de los ojos tristes, vive sola, necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes, ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría, con mis besos y mi gran amor La muchacha de los ojos tristes Y gracias, gracias por esos aplausos y para todos los que están reportando Para esos saluditos que están mandando Para toda la gente Ahora pues, los invitamos a que conozcan nuestra música Instinto Serrano, humildemente y sencillamente para todos ustedes Con mucho cariño Claro que sí, compadrito Vamos a invitar a toda la gente bonita que nos está escuchando A que nos sigan En Facebook estamos como Instinto Serrano Bueno, para acabar pronto en todas las redes que les mencionemos Vamos a estar como Instinto Serrano Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook También en YouTube Ahí pueden encontrar junto con En todas las redes sociales El material, las fechas Lo que estamos haciendo Total, santo y seña de Instinto Serrano Y pues claro Aparte Números de contactos Y dónde nos vamos a estar presentando próximamente Claro, si Dios Padre nos los permite Con esto de la pandemia un poco difícil Pero vamos a echarle ganitas Vamos a cuidarnos Nosotros aquí en el foro estamos Pues por obvias razones sin cubrebocas Pero saliendo de foro Nos cuidamos Anticongelante y todo lo que se tenga que poner la gente Y pues bueno Vamos a llevarle música bonita compadre Para menos bla bla Y más tan tan Sale Sí, ok Claro que sí Vamos a continuar con un guapango allá Para Para Julio Julio Ortiz Este guapanguito se llama El caballito Ándale pues Vamos a complacer al gran amigo Julio Ándale pues Y vamos con este son guasteco Y esto se llama ¡Gracias! ¡Gracias! Pobre de mi caballito Lo miro muy acabado Lo miro muy acabado Pobre de mi caballito Pobre de mi caballito Lo miro muy acabado Lo miro muy acabado Pobre de mi caballito Era ligero y bonito Pero muy enamorado Y ahora lo encuentro viejito Por el servicio que hago ¡Gracias! 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 Voy a salir a cambiar Al paso de la barranca Al paso de la barranca Voy a salir a cambiar Voy a salir a cambiar, al paso de la barranca Y al paso de la barranca, voy a salir a cambiar Y a ver si puedo lanzar, un caballo cara blanca Que se salió del corral, junto con una fotanga Vamos a zapatearle mi hermano Ay te dejo a mi caballo 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 Me sucede lo del gallo Juego las pollas en viso Y hasta las curvas me tallo Que parece que las piso Ay Dios mío Ay Dios mío, de verdad que sí eh Hasta descansa el alma eh Ah caray maestros, que bonito Maestro, donde estudiaste música maestro Como aprendiste a tocar el violín Pues este, mi papá fue el que, así que el que me enseñó ¿Cuál es el nombre de tu padre? Mi papá es este, Gerardo Salomón se llama Gerardo Salomón Señor Gerardo Salomón, pues un aplauso para usted también Porque, que muchacho tan virtuoso Gracias, gracias Que bonito maestro, que bonito La técnica tanto del violín como de las voces Maestros, muchas gracias, que generosos El huasteco poblano Las conchitas por favor Saludos desde Puebla Trío Instinto También a Kiri Zarreguín RS Saludos al compa Beto Gracias, gracias, saludos, saludos Arturo García Se pueden tocar un son de carnaval Como el comino Saludos de Silacatipan Municipio de Guayacocotla Kiri Zarreguín RS Saludos para mi gente De la colonia Caracoles Ahí en Tlalepantla, Estado de México Nos manda saludos desde Alabama Muchas gracias Kiri Zarreguín Acá te espera la colonia Caracoles Como no, en Tlalne Naomi García Vega Saludos para la raza De Cerro Colorado En el Cardonal En especial para el señor Ignacio Vega Maestra Claro que sí También le mandamos saludos Al maestro Omar Rojas Que está pidiendo el son de la pasión Y ya que se han dado la oportunidad De saludar a sus familias Quiero saludar a mi familia en Texas Por supuesto A Gil Hernández Lino Y también a Tachi Hernández Lino Claro que sí Puro guapango serrano A toda la comunidad Dentro y fuera De nuestro país Que ama profundamente nuestra cultura Va este concierto De instinto serrano Que nos van a seguir deleitando Con qué cosas maestros Claro que sí Vamos a complacer Por ahí le pidieron un son carnavalero El mejor carnaval Del estado de Hidalgo Se encuentra en Silacatipán De Veracruz Ay perdona Es que como están pegados A Zacualtipán Pues nos sentimos De Silacatipán Y los de allá Se sienten de Zacualtipán Sí cierto Silacatipán Veracruz El mejor carnaval Para todos ustedes La división política La hace el hombre maestro Exactamente Es lo que le voy a decir Eso que es Aquí rompemos fronteras Claro que sí Y vamos a romper fronteras Con este bonito Son carnavalero Para todos ustedes Y los que nos escuchan En casita Vámonos Por amor a México Maestros ¡Vámonos! 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 Especialmente para Silatatipán Y arriba Veracruz 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 Instinto Serrano Y arriba Veracruz 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 Pero ahí andan, ahí andan dándole. Brendita Cabaña, saludos desde el Estado de México y mucho éxito, maestros. Gracias, gracias, Brendita. También para Enrique Méndez Sánchez, saludos a la familia Méndez allá en Iztapalapa, de donde la maestra también tiene muchos conocidos. ¿Cómo es eso, maestra? Claro que sí, pues lo que pasa es que Iztapalapa es un espacio, es una delegación muy poblada de gente migrante, de variedad de lugares del país y no solamente del país, sino también cruzando fronteras. Gente que he encontrado en Iztapalapa y en México una posibilidad de estudiar, de hacer música y por supuesto de disfrutar también de este país. Aunque ahora vivimos una adversidad, finalmente reconocemos que México es un baluarte, con todas sus tradiciones, con toda su música, con todas sus culturas. Así es que, esto lo hacemos por amor a México, maestro. Pues vamos a dar muestra de todo eso que dices, maestra, escuchando a nuestros maestros y disfrutando este lunes. Vamos a iniciar esta semana. ¡Ánimo! Apenas esto empieza. ¡Ánimo! ¡Sonrían! ¡Vámonos a bailar, maestro! ¡Vamos, maestros! El escenario es suyo, maestro. Gracias, gracias. Claro que sí, pues el siguiente temita es el corte número uno de lo que vendría siendo el disco de Instinto Serrano. Así que, este temita lo vamos a dedicar, pues, igual para los adoloridos, caray, andamos bien adoloridos, Instinto Serrano. Y este, para toda, para toda la gente que tiene un amor, pero que es un amor, pues, como platónico, y que es, pues, en realidad no se puede dar. Y así lleva al título del tema, en realidad, para todos ustedes. En realidad, solo quería felicitar, ya lo ves. Con tu nuevo amor, y que sigan adelante, en realidad, todas mis cartas eran bromas, no es verdad. Y mis palabras, fueron solo soledad. En realidad, yo ya tengo quien me quiera, y lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí, solo estaba jugando, si eso es. Jugué contigo, ya lo ves, olvida ya la tarde en que te amé, tirados en la arena que yo ya olvidé. Y sé feliz como debes de ser, y olvídate de mí. En realidad, tuve muchas veces la oportunidad, La oportunidad de confesarte, lo que no sentí jamás, en realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar, pero es muy tarde, ahora tengo que callar. En realidad, será difícil olvidarte, nunca sabrás, que yo te quise mucho en realidad. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí, solo estaba jugando, si eso es. Jugué contigo, ya lo ves, olvida la tarde en que te amé, tirados en la arena que yo ya olvidé. Y sé feliz como debes de ser, y olvídate de mí. Ay muchachos, esa no, porque esa sí me llega hasta lo más profundo, Y ojalá que a todos los que nos estén viendo, pues que también les llegue, porque esa da sed, ¿verdad? Y de la mala, qué gacho. Pues sí, y ojalá que también allá en casita les dé sed, y que nos inviten, caray, porque pues aquí estamos, aquí estamos secando, muchachos. Pero no hay problema, el chiste que se diviertan y que lo disfruten, como nosotros estamos disfrutando, para nosotros es un honor llevarles, y compartirles nuestro trabajo, Instinto Serrano, para todos ustedes, compadre. Y así que, vamos a mandar saludos por ahí para toda la fanaticada de Tecama, compadrito. Por ejemplo, por ahí para su hermano de nuestro violinista, Martín. También vamos a mandar saludo para allá, para todos los muchachos que nos acompañan en las guapanguiadas, ahí en San Pedro Azompa, compadrito, que nos piden y que nos siguen. Y a toda la gente bonita que ha hecho de nuestra página, pues un jolgorio, una fiesta, algo tan maravilloso, porque en tan poco tiempo que lleva abierta y que llevamos como proyecto, pues estos, ellos son los que nos han levantado. Nos levantaron desde lo más bajo, y ahora, pues no estamos en lo más encumbrado, pero nos sentimos arropados y con mucho cariño que nos tienen. Así que, vamos a llevarles música bonita, compadre. ¿Qué tenemos por ahí? Claro que sí, este, allá para, ya lo mencionaste, allá para las guapanguiadas, allá para mi carnal Martín, para su trío guapanguero, guapanguero universal, y las guapanguiadas, en honor a eso vamos a echarles un guapanguito. Este se llama El Aguanieve. El Aguanieve Me gusta ver cuando llueve, me gusta ver cuando llueve, y más cuando cae granizo, que en el suelo se hace nieve. Ay, na, 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 na. Este guapangui proviso, este guapangui proviso, cantándoles el agua a nieve, cantándoles el agua a nieve. Música La mujer tiene razón, la mujer tiene razón, para ser la preferida, y ella es la única ilusión. Ay, la, 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 la. Que llevamos en la vida, que llevamos en la vida, ya hasta llegar al panteón, ya hasta llegar al panteón. Ahora jefa, esto es también para ti Yo vine a pelear un oso, yo vine a pelear un oso Con una garza morena, no hay platillo más sabroso De una mujer ajena, para el hombre que más yo soy Aunque la suya esté buena, y aunque la suya esté buena Música Un cigarro de papel, un cigarro de papel Y un vasito de agua fría, señores no van a creer Que yo me mantuve un día, con besos de una mujer Y que ni yo me la creía, que ni yo me la creía Ay, 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 que duele agua nieve, gracias, gracias por los bonitos aplausos Maestros, nos están preguntando que sigue en su proyecto Disco, video, que nos están preparando Claro que sí, vienen muchísimas sorpresas Al final de este programa, con el último tema que tenemos preparado Se van a dar cuenta de una de ellas Y pues claro, tenemos este, por ahí, disco en puerta Apenas está cocinando, aún no lo terminamos Por la carga de trabajo del estudio y carga de nosotros Pero estamos llevándoles ya, preparándoles lo mejor Para que lo disfruten Este, igual, por ahí vamos a estar próximamente en televisión Así que, pues esperen sorpresas Que sus amigos de Instinto Serrano tienen para ustedes Pues ahí están sus teléfonos de contacto, sus redes sociales Búsquenlos, hay que seguir a los maestros Porque vale la pena ayudar y apoyar Este tipo de expresiones Este tipo de personas que son excelentes músicos Excelentes seres humanos Maestro, claro, y podemos ser público Pero también, como dicen por ahí Podemos ser clientes Claro que sí, para eso están Las redes sociales de Instinto Serrano Trío Instinto Serrano Y también sus números de contacto Aparte en sus fechas Todo con sana distancia Todo con protocolo Efectivamente, ya lo dijo el maestro Aquí, por obvias razones No tenemos los cubrebocas Pero, por supuesto que estamos 100% siguiendo los protocolos sanitarios Para que toda esta situación Se termine lo más pronto posible Y parte de este salir Salir de esta crisis que el COVID nos dejó Pues es apoyar los proyectos independientes Como los de los maestros Cuando sea posible Contrátenlos, llévenlos a sus fiestas Compren sus discos Sigan en sus redes sociales Un comentario Un me gusta Es muy significativo Para los músicos en estos momentos Porque se siente esa cercanía A pesar de la lejanía De la sana distancia Recuerden que para el músico Para el artista El aplauso también es alimento Ahora que no podemos aplaudir Que no estamos en lugares abarrotados Si podemos estar a través de las redes sociales En contacto Y por supuesto Consumir la música Que está en las plataformas digitales Es asequible Está a la mano Y podemos escuchar Nuestras piezas preferidas Una y otra vez Así como este programa Pueden consultarlo Cada vez que ustedes quieran En Facebook Y también en Youtube Bueno, este escenario El día de hoy se engalana Y es totalmente De los maestros De Instinto Serrano Así que vamos a dar paso A la música Maestros ¿Con qué nos vamos? Claro que sí Vamos a complacer por ahí Desde que veníamos en carretera Veníamos haciendo por ahí Una transmisión Y nosotros siempre nos gusta Estar muy pegados a la gente Hoy que no se puede Por la sana distancia Porque lo hacemos Por parte de las redes sociales Y nos pidieron por ahí Un zapateadito Así que Vamos a complacer Con muchísimo gusto Nosotros somos Sus amigos de hoy Y siempre Instinto Serrano A zapatear ¡Venga! 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 Suena hasta Hidalgo, compa Claro que sí No, no, no Y para su trío sentir huasteco Y vamos con este son huasteco Con este zapatito Y esto dicen más o menos Los viejitos compadre Y suéltala Música 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 Bueno pues muchas gracias, muchas gracias por nuestros aplausos Y seguimos con este ambiente Para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales Ahí están viendo la programación Hoy en día Vamos a seguir conversando con más música Ahí es los que están reportando Esto es la música de Instinto Serrano Y ok, claro que sí Para todos los que nos siguen en las redes sociales Saludazos para todos Y esto es Instinto Serrano para todos ustedes Y contando con el apoyo del público, de la gente que nos sigue Así es, así es compadrito Muchísimas gracias para a todos A todos los que de alguna u otra forma nos han apoyado Ya dándole un like Un me encanta Compartiendo las Las publicaciones Las transmisiones en vivo Este Mandando un mensaje aquí Para pedir sus temitas compadre Eso Eso nosotros A nosotros nos llena De mucho orgullo Y de mucha felicidad Porque quiere decir que Que lo que nosotros estamos sintiendo aquí Lo están sintiendo en casita Y que estamos transmitiendo lo que En nuestro pecho estamos sintiendo Así que Pues vamos a llevarles Música Música muy bonita 100% Bailable Disfrutable Y gozable Para todos ustedes Sus amigos ya saben De hoy y siempre Instinto Serrano Y otra vez recordando Redes sociales En todas Donde nos busquen Es más Hasta en la sopa Nos pueden encontrar Vamos a A llevar con un Huapanguito Huasteco Compadrito Por ahí Pidieron creo que Que las flores Que te parece si Si complacemos con las flores Por ahí pidieron las flores Hace un ratito Sale pues Vamos con este Vamos a complacer Con este Y esto dice Música 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 Cuando vi por la ventana Las flores Iban naciendo Cuando vi por la ventana Las flores Iban naciendo Me dijiste tú con calma Mi vida se está muriendo Ven a darme un beso Mi alma Para que siga viviendo Música 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 En un pozo muy profundo de cielo me está abogando En un pozo muy profundo de cielo me está abogando Y solito me confundo de ver lo que está pasando Por una ingrata del mundo la vida me están quitando Música Y a ti te canto morena por ser la flor que más quiero A ti te canto morena por ser la flor que más quiero Más bella que la azucena eres un ángel del cielo Y tu perfume es mi pelo cuando acarició tu pelo Música El tiempo se nos agotó Tenemos tiempo de dos temas más Porque el maestro nos prometió Una sorpresa al final Así que será al final Pero tenemos oportunidad de una previa De ese final No me queda más que saludar primero a Jorge Martínez Dice saludos y a Zahid Huapanguero Mix Excelente transmisión Y como siempre excelentes invitados Saludos muchas gracias Zahid Huapanguero Mix Que bueno que les guste este programa Porque finalmente este programa es para formar una comunidad Una comunidad en resistencia Los queremos, los queremos bien, los queremos vivos Así que síganle, síganle poniendo valor a las cosas Maestra Edna Claro que sí, vamos a mandar saludos a Poza Rica, Veracruz Donde se encuentra nuestro querido amigo Arturo Mendoza Y también no puede seguir avanzando este programa Sin mandarle un saludo a Juan Hernández Y su banda de blues Con quien siempre en convivencia También les tenemos sorpresas Y bueno para no variar No podemos dejar de lado a la familia Y ya están presentes La Virgen del Escándalo Y mi queridísima tía María de la Luz Espino Hernández Así es que muchas gracias por acompañarnos Y a cada uno de ustedes Que no los estamos viendo O no los estamos nombrando Créanme que los pensamos Y los llevamos en el corazón Bueno pues llegó el momento de despedirse Nos vemos la próxima semana Si la vida lo permite Recuerden Vayamos por el mundo Sin tirar nuestra basura Puras cosas positivas Puras cosas felices ¿Con qué nos vamos a despedir maestros? Claro que sí Bueno Primero El pre vamos a complacer también Con un bonito guapango Dice llamarse El perdiguero Para toda la raza guapanguera Y vamos a finalizar ¿Con qué cosa maestra? A ver cuéntenos Sorpresa Sorpresa Vámonos Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 Y a la paloma morada Y a la paloma morada ¿De qué le sirve al paisán? Pararse en el framboyán No los ilusionó nada Todos los cartuchos están Con la pólvora quemada ¡Suscríbete! 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 ¡Se les va al seco! ¡Ah! ¡Échale Beto! ¡Y puladîtito, Serana! Claro que sí, Señor ¡Ora! Cuando Dios me dio la vida, me la dio sin escritura Cuando Dios me dio la vida Cuando Dios me dio la vida, me la dio sin escritura Me la dio sin escritura, cuando Dios me dio la vida Y ahora cuando me la pida, se la entrego sin factura Para que quiero esa vida, si va pa' la sepultura Ese panchito de fama, es un ángel que dormita Es un ángel que dormita, ese panchito de fama Y ese panchito de fama, es un ángel que dormita Y es un ángel que dormita, ese panchito de fama Se levanta de la cama, como borracho que grita Cuando le pega la gana, no con lo se necesita Ok, ya quedó el perdiguero compadre Y como si, como lo habíamos dicho desde el principio Tenemos una gran sorpresa para todos ustedes Pero primero tengo que contar la historia Ojalá tenga tiempo de contar la historia Dice, una vez se juntaron tres muchachos En una mesa, tomando café Esos muchachos eran los de instinto serrano Y platicando, compadre Platicando, coincidimos con la idea de que Teníamos una esperanza Teníamos un gran anhelo Cuando veíamos a este gran trío en los escenarios Nuestro mayor anhelo era que algún día Algún día poder interpretar alguno de sus temas Y hoy, hoy es ese día Honor a quien honor merece A nuestros amigos, colegas y hermanos del trío Dinastía Hidalguense Para todos ustedes, este bonito temita Ojalá que les guste Se llama Atrapado Señoras Señoras José Galloso Anatolio Sánchez Con mucho respeto Cariño Y de Pues La admiración que nosotros siempre le tuvimos De parte de los amigos Instinto Serrano Para ustedes Bravo Y son tus besos y caricias Y todo de ti Lo que hace Que me enamore de ti Estoy atrapado En las redes de tu amor Y soy prisionero Y soy prisionero De tu corazón Dictar mi sentencia A cadena del amor Te daría toda mi vida Sin ponerte condición Y son tus besos y caricias Y todo de ti Lo que hace Que me enamore de ti Estoy atrapado por tu amor Encarcelado Sin dolor Y en mi alma No existe pena Y me gusta tu prisión Estoy atrapado Por tu amor Embrujado De pasión Hasta en sueños Yo me siento Atrapado Por tu amor Estoy atrapado Y no pretendo ir Me gustan tus cadenas Que me atan Y son tus besos y caricias Y todo de ti Lo que hace Que me enamore de ti Estoy atrapado Sin dolor Encarcelado Y en mi alma No existe pena Y me gusta tu prisión Estoy atrapado Por tu amor Embrujado De pasión Hasta en sueños Yo me siento Atrapado Por tu amor Gracias Y hasta la próxima Una indita muy chula Tenía su anaprenda Conqueta Su comal negro Y limpio Freía tamales En la manteca Y gorditas Y gorditas de masa Perdón Fging Teo Beto Teo Abrujado Teo Abrujado Teo 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 Pasti Peti Teo 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 Gracias.